Bien, primeramente agradecer a ti Benjamín por la entrevista. Este evento que hemos tenido con los Diablos es con la finalidad de nosotros participar en lo que es el Bicentenario de nuestra Nación. Entonces es una iniciativa del Estado donde están recogiendo muestras culturales de todas las regiones del país. Y de acá de San Martín nosotros vamos a representar a Rioja, también va a participar en Moyo Bamba y también en Lamas, hasta donde tengo entendido. Profesor, lo más representativo de Rioja es hasta estos instantes nuestro carnaval, los Diablos, ¿no? Así es, los Diablos con sus trajes muy coloridos, su alegría, su entusiasmo y bueno pues nuestra pandilla Riojara, ¿no? Que también nos hace bailar a todos. Perfecto. Profesor, ¿se sabe cuándo se va a ver este video? ¿Se va a trabajar todavía seguramente, no? Sí, ya con esto pues empiezan a editar seguramente y ya para el 28 de julio debe estar lanzándose a nivel de Televisión Nacional en TV Perú. De verdad, le agradecemos muchísimo al profesor Henry Barbosa, es un gran personaje que está haciendo por la cultura en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué decir a la población de que, no sé, estamos ansiosos de ver a nuestros Diablos, nuestro carnaval? ¿Qué pasará, no? Claro, Dios quiera que esto ya pues pase pronto, ¿no? Y bueno, pero más que todo dar un mensaje a la población que sigamos cuidándonos. Acá hemos hecho este evento con todos los protocolos, como habrás podido notar. Sí. ¿No? Y bueno, puedas seguir cuidándonos para que pase rápido, ¿no? Para que pase rápido y ojalá que el próximo año estemos disfrutando de nuestro carnaval rifán. Fue nuestro profesor Henry Barbosa, profesor, muchísimas gracias. A ti, Benjamín. Será hasta la próxima. Gracias, gracias. 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 Gracias.